Hola, mi nombre es Francisca Caso, pero a mí me dicen Fra, Fra Caso. Por eso cuando me invitaron al Congreso de Instituciones a la Intemperie, yo pensé en todas las cosas que a mí me habían enseñado en todos esos lugares para salir adelante. Y a pesar de las intemperies y los abandonos, a pesar de todas las prácticas de nuestros docentes, de nuestros médicos, de toda la gente que forma parte de las instituciones, hace que nosotros, quien vamos a formar parte, nos sintamos protegidos. Por eso bienvenidos a este encuentro de instituciones a la intemperie, en donde el amor de quienes están allí dentro las hacen amigables. Gracias por ver el video.